bienvenidos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con dragonari y vamos a ver cómo pasar la cuenta de común a poco común una vez que tenemos los dragones nos vamos a ir a cartas y veis que hay tres dragones poco comunes y 89 dragones comunes porque es así tenemos ya tres dragones poco comunes no sigue marcando la cuenta como común pues porque tenemos mucho más dragones comunes que poco comunes entonces cuál es la solución pues la solución es deshacerse de los dragones comunes sobrantes os recomiendo yo sé lo que voy a hacer pero recomiendo que si queréis sacar algún cruce más veáis siempre los dragones los cruces que han hecho los huevos que han sacado y os deshagáis de los que más cruces hayan hecho primero y hasta alcanzar la el tipo de cuenta que creéis que en este caso sería poco común yo en mi caso lo más seguro como he tenido mala suerte me quedé con los dragones de fuego para sacarle un cruce lo dicho lo que tenéis que hacer es eso quedaros con los más hartos iros deshaciendo en este caso de los más débiles y esto se hace aquí en sacrificar dragones y vamos a volver a crear huevos para no confundirme hay que mirar los nombres vale vale chérrida prime cron lo puedo sacrificar chérrida prime cron este lo vamos a sacrificar y este también sacrificamos ahí lo tenemos vale ya no nos deja sacrificar eso quiere decir que nuestra rareza tiene que ser ya poco común ya no nos deja sacrificar más dragones bien y como veis una vez reiniciada ya tenemos la rareza de nuestra cuenta en poco común solo sacrificando dragones yo he tomado decisión de cual quedarme y cual no quiero sacar en un futuro uno de fuego poco común entonces no tenía más opción que quedarme con los dragones de fuego y de esta forma obtendremos la rareza como estáis viendo aquí poco común cuál es el costo del aceite pues es muy fácil vale para ello para saber el costo voy a dejar también digamos pues una pequeña tabla hecha en el vídeo bien vamos a empezar con el coste de los cruces para ello vamos a tener en cuenta que sólo vamos a usar dos dragones como ejemplo para que salgan lo más fuerte posible recomendable usar dragones de fuego y dragones de tierra el primer cruce serían 5 c y t más un ember común luego se va a duplicar el segundo cruce nos saldría por 10 c y t más un ember común y a partir de ahí podemos pasar a la segunda generación que la vamos a hacer con las crías de la primera generación peje que pongo el primer cruce nos haría 5 c y t igualmente más otro ember común y el segundo cruce nos va a salir por 10 c y t más otro ember común con estas crías de segunda generación a la tercera generación ya superaría el valor de 50 puntos con lo cual en el siguiente cruce entre el dragón de fuego y tierra si tenemos suerte porque a mí me salieron ya lo habéis visto durante el vídeo más de tierra y necesito un dragón de fuego pues tendríamos la tercera generación donde ya tendríamos dragones poco comunes el primer cruce nos saldría por 7 c y t más 5 c y t del ember poco común lo que serían unos 12 c y t el primer cruce el segundo cruce serían 14 c y t el doble por volver a cruzar a los dragones más 5 c y t del ember poco común y ahí tendríamos ya dos dragones poco común y ahora para hacerlo más rápido el tercer dragón poco común nos saldría por 28 c y t el doble que lo anterior que eran 14 más 5 c y t del ember poco común y en total tener tres dragones de poco comunes nos saldría a un total de 94 c y t luego quedaría intentar sacar la familia con el dragón de viento por ejemplo si habéis tenido suerte y tenéis dragón de fuego y dragón de tierra lo que quedaría como digo es sacar la familia que eso se iría un poco más elevado ya que tendríamos que usar desde la primera generación los dragones gratis ir sacando el de viento que sería el que nos falta en este caso en este ejemplo ir sacando la primera generación sacarle un cruce hasta poder llegar a la segunda generación sacándole otro cruce hasta poder llegar ya a la tercera generación y sacar ese dragón de ese elemento en este caso en el ejemplo viento y tener ese dragón poco común que sería el cuarto ya que lo he hecho con bajo costo lo cual la familia nos podría llegar a salir por unos 150 c y t buscando el último elemento los 94 c y t os recuerdo que es la forma más rápida de encontrar un dragón de tener una cuenta poco común y como he dicho en el ejemplo solo íbamos a usar siempre dos dragones descartando en este caso el de viento que es el más débil en estadísticas bien esto es todo por el vídeo de hoy espero que os ayude esta pequeña guía ha sido la forma más económica pero ya os digo sacar la familia va a costar más en torno calculo unos 150 c y t mínimo sacar toda la familia en poco común pues espero que os sirva esta guía de ayuda para tener rápidamente la cuenta en poco común espero que os guste el vídeo suscribiros dejar un like intentar el vídeo ver el vídeo completo que a nosotros nos ayuda muchísimo y todas estas cosas son de forma gratuita compartirlo también para que llegue a muchísima más gente y os espero en próximos vídeos gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo